And I'm on a roll Ahora díganle al señor que tienen ganas de chambear, o sea que no hay calladotas Si, yo, yo lava Yo, yo también No, no, ella está enferma Ahora lo que necesito saber es ¿Cuánto me va a costar su silencio? Esos que se llevan al hombre Las luces Claro, es lo que usted quisiera Que me metieran a la cárcel